El Evangelio de San Juan, capítulo segundo, versículos trece a veintidós. El Evangelio de San Juan, capítulo segundo, versículos trece a veintidós. El Evangelio de San Juan, capítulo segundo, versículos trece a veintidós. De lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús respondió, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. El santuario del que él hablaba era su cuerpo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebra la Iglesia la dedicación del llamado Santuario de Letrán, una de las cuatro grandes basílicas romanas. es un templo de mucha historia en el cual se celebraron cinco concilios en la historia de la Iglesia y es tenido entonces como fuerza de un santuario, es decir, de un sitio donde nos recogemos, alabamos, bendecimos y alabamos al Señor en todo momento y circunstancia. La Iglesia sigue construyendo sus templos, sus santuarios, porque son la casa de todos. Sabemos que no tiene una escritura particular de nadie en particular, sino que son precisamente edificios de la comunidad, de la comunidad no solo creyente, sino de aún aquellos que no creen, de todos aquellos que quieren participar un poco en el amor mutuo y que quieren juntos alabar al Señor. Señor, Señor, que nosotros, en primer lugar, recordemos que Tú eres el Santuario Eterno, que nosotros también somos santuarios Tuyos donde habitas, que debemos cuidar mucho más de lo que cuidamos nuestros templos materiales. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.